Música Hoy por hoy Colombia se ha convertido en un importante productor de cacao y el departamento de Santander se destaca con un 46% de cultivos en municipios como el Carmen, San Vicente de Chucurí y Barranca Bermeja Según Fede Cacao se ha aumentado su calidad y cantidad y muestra de ello es Don Franklin Barajas quien cultiva por tradición Nuestros abuelos y papás tenían cultivos de cacao híbridos y entonces de tradición nosotros seguimos implementándola pero cada día con la idea de mejorar las calidades de cultivo Han sido más de 40 años en esta labor y hoy gracias a la formación técnica que han recibido a través del SENA en convenio con UMATA es posible realizar el proceso de transformación del cacao de manera artesanal Tenemos acá un productor que ya nos muestra por primera vez los productos y subproductos que se pueden obtener con el cacao Tenemos la posibilidad de darle conocer a nuestros consumidores, a nuestros clientes yogur de cacao, dulces de cacao, mermeladas de cacao, todos los derivados que se han sido obtenidos Gracias al proceso de capacitación brindado por el SENA, orientado por la UMATA y las personas que coordinamos el mercado campesino Este es un trabajo en el que predominan las mujeres Nosotros pasamos una carta al SENA en la cual pedíamos un curso porque la idea nosotros veíamos que vendíamos el cacao en grano seco, la pepa y otras personas se quedaban con ese valor agregado Somos 38, pero en este momento tenemos 9 personas haciendo la parte de transformación La mayoría son mujeres En la parte mía yo soy la parte de comercialización y buscando proyectos, buscando alianzas para mejorar nuestra calidad de vida y nuestros cultivos Son 50 libras las que se producen semanalmente en la Asociación de Cacauteros de la Vizcaína y el mercado campesino que se abre en todos los viernes en Barranca Bermeja es uno de los espacios de mejor comercialización